¿Qué es la obra de San Rafael? La obra más importante en salud pública desde el regreso a la democracia para el sur de la provincia. Eso es lo que hoy les venimos a presentar. Una obra que nació desde los trabajadores, de ustedes mismos, viendo la necesidad que tenían. Una obra que compartimos a partir de esa terrible tragedia que nos tocó compartir y eso seguramente nos unió y nos marcó un antes y un después a todos los que tuvimos que pasar por eso. Nos dimos cuenta que necesitábamos esa obra sobre todo para la guardia. La guardia necesitaba otra amplitud y eso es lo que hemos priorizado en esta nueva obra. Una guardia acorde a los estándares modernos, donde la urgencia y la emergencia entren por distintos lados, donde haya ingreso también diferenciado para pediatría y adultos, donde hayan inclusive más camas de showroom y algunas camas de terapia intensiva en la misma guardia. Eso pone a este hospital, sin duda, a la misma condición que los hospitales del Gran Mendoza. Quiero decir que entre esos resultados está la disminución de la mortalidad infantil con un salto importante año tras año en este último año y también la disminución del embarazo adolescente. Entre otros indicadores muy, muy importantes. Esos dos indicadores quisiera llevarme el rédito. Pero, bueno, algún rédito tenemos de organizar mejor los recursos. Pero la verdad que el gran mérito es del personal del sistema del servicio de salud de la provincia porque sin los efectores, desde un centro de salud hasta los hospitales de cabecera, en cada uno de los lugares, si no se hubiese hecho esa tarea, habrán los remolones que no lo hicieron, pero la mayoría de la gente ha colaborado y por eso obtenemos estos resultados positivos. Es gracias a todo el personal, a la gran mayoría del personal, que estamos logrando estos indicadores. Hemos hecho una gran inversión junto con las calderas, con la cocina y con la incorporación tecnológica como es el tomógrafo. Pero sabemos que faltan muchas cosas más, pero sabemos perfectamente de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y lo importante es reafirmar que vamos en esa dirección, que es mejor para los sanrafelinos, mejor para los mendocinos, mejor para todo el sur de la provincia.